¿Estás en lo cierto? Entonces vamos, ¿y cómo se pide la clave de la salsa? Salsa, 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 salsa Vamos, cuéntete más Salsa, salsa, hacemos la salsa, es la clave La clave como tiene que ser maestro Llega el sinero, la timo, la salsa Todo lo que tengo que hacer por ti, Frank Ahí está Ana, ahí está Ana, mi amor Frank Vamos a bailar papi, vamos a demostrar de que estamos hechos los peruanos A Ana, aquí está Hugo, Juanca Yo me casé con una negra Tanta doble Una negra dulce Como la miel Y como yo soy un negro Que no lo comas Con tu producto Saño, me grito también Así pegadito Un migrito Que me dio Ven y un palmeña Y me salió Y me salió Y me salió Y me salió Muy tan grande Y me salió Y me salió A ese niño Que en mis brazos Lo toquí Y me salió 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 Ella me salió La huella Me salió Ella vive Me salió Y me salió Y me salió Yo si veo como somos, nos tenemos mucho amor Ya me han dado celí negritos y los más quisiera yo Para sobrejar los ochillos y cantarles la canción que necesitas ¿Dónde va el carbonerito? ¿Dónde va el papel y carbón? A la villa ya, a la villa ya, a la villa del sueño A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa Del señor, del señor Yo tengo que ser como una negra cantadora Una negra dulce y vida, una negra de esa mamá A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa A la villa del señor, del señor Ella me lava y me plancha, me cocina el alimento Por eso ya tanto digo, ay que negra tengo A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa A la villa del señor, del señor Y ya se ha formado el rumbo A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del señor ¡Ay, la villa ya! ¡Gracias! A la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del Señor, del Teneco ¡Gracias! Con una negra encantadora, una negra dulcina, una negra mensadora A la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del Señor, del Teneco ¡Gracias! A la villa ya, a la villa, a la villa, a la villa del Señor, del Teneco ¡Gracias! A la villa, a la villa, a la villa, a la villa del Señor, del Teneco ¡Gracias! A la villa, a la villa, a la villa, a la villa, a la villa del Señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor